¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, si hacéis eso en Play 5 y en Xbox Ya os coronáis Por favor Hacerlo O sea, por favor Playstation, Xbox Hazlo Hazlo por lo que más quieras, tío Hazlo Porque yo creo que vais a ganar un montón Creerme, chicos O sea, sé que vais a ganar O sea, vais a ganar Y es que es obvio, es que es más que obvio, tío Entonces yo no sé Cómo va, o sea, yo creo que es Lo más ideal, de todas formas también tengo que Escucharme un poco en Twitch Mira, voy a hacer una cosa, voy a utilizar la tablet aquí Para que tenga como referencia Para ver si se oye mucho lo que es Mi voz, o se oye más El juego, de todas formas También, ahí está Mira, lo tengo aquí preparado delante Para que se me vea, o sea, fijaos Estoy aprovechando la capacidad, o sea, estoy aprovechando Mis 900 de IQ O sea, inteligencia abismal, stonks Y bueno, esperemos que la capturadora dure Vale Esperemos que la capturadora funcione Vale, pues parece ser que Ah, no, no, no Que tiene que instalarse Vale, 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 vale ¿Y qué más tengo que eliminar, tío? Pero si no tengo apenas nada O sea, a ver, a ver, a ver Un momento, un momento Quiero ver el almacenamiento A ver, ¿qué está pasando aquí? Pero, ¿cómo puedo? A ver, a ver, ¿qué puñetas es lo que ocupa más? A ver, ¿qué ocupa más? Vamos a ver ¿El Black Ops 3 ocupa más? No, no, no A ver, un momento Ordenar por tamaño O sea, lo que más me ocupa es el Gran Turismo 7 Pues, tío ¿Qué me estás contando? O sea, es que 131 gigas O sea, por favor Señores que estáis creando videojuegos ¿No sabéis lo que es el Winzip? ¿O el 7zip? Por favor ¿Podéis reducir esta capacidad? Por el amor de Dios Que es que, joder Madre mía Me, me, me Madre mía ¿Los juegos tienen que pesar tanto? Normal que la gente no compre juegos Y los Pirater Porque es que si tiene que estar descargándose todo esto Normal Si es que lo entiendo perfectamente, tío A ver, y luego Otros ¿Otros qué son? ¿Del sistema? Bueno, ya empezamos A ver, juegos de Play 4 A ver, ¿qué tengo yo aquí almacenado? Tatá, 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 tatá El Brow Force Mira, vamos a quitarnos el Rocket Leads Y vamos a quitarnos el Brow Force Venga Eliminamos Aceptamos Así vamos liberando un poco de space Y ahora, juegos de Play 5 A ver, ¿qué tenemos? A ver, el Battlefield, Taxi El Tunic lo vamos a quitar El Este, Este El Wrefest Porque el Wrefest ya apenas creo que lo juego El Listed también lo vamos a quitar El Chivarly El Lego 2K Y ya está Mira, un giga 28 Fíjate, vamos quitando espacio Vamos quitando espacio Pero bueno, y también vemos Bueno, pues mira Pues que se desincronice Que no me importa Que no me importa Ya está, tío O sea, si son juegos que ya he jugado No voy a volver a jugar Ya está Y luego Galería Multimedia Bueno Ostras Aquí tengo un montón, tío O sea, aquí tengo un montón Chaval Uff Ostras Cuando me pasé Aquí Bueno Esto, fijaos las escaleras Que son Obvias O sea, como puñetas sube un tío ahí O sea, tiene que pegar un salto O sea, está mal hecho, tío No sé Y luego, ¿esto qué es? Bueno, no sé por qué Ah, bueno Las horas que llevo Que llevo 1346 horas a GTA Pero bueno Esto lo podemos eliminar Así que esto fuera Luego, ese vídeo a lo mejor lo subo Eh... A alguna plataforma No lo sé También voy a eliminar un poquito esto Eliminar Eliminamos Por supuesto Luego, no sé si tengo más vídeos Estos los tengo que intentar subir Bueno, aquí me pasé ya al Metal Gear Perfecto A ver, ¿cómo está la actualización de los juegos y aplicaciones? Pero, ¿qué tanto tengo? Vamos a ver El Minecraft O sea, es que el Minecraft es que ocupa hasta tan poco Que no me lo creo ni yo, tío Madre mía, de verdad Es que esto es... Esto es la hostia Y luego, ¿de la SSD qué tenemos? La M2 El Tunic Mira, vamos a quitar el Tunic Porque veo que ya... No, vamos a quitar el Tunic Vamos a quitar el Wrefresh Vamos a quitar el... A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El Ghostrunner Que no lo juego, la verdad Así que venga A eliminar Ya está Punto A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Venga Dos Tres Pues ya está Vamos quitando mierda Vamos quitando mierda Ahí está Venga A ver, ¿cómo va la actualización esta? A ver ¿Ya está? A ver, ¿sigue las transferencias? Madre mía Siete minutos para una actualización A ver, voy a ponerme el vídeo Para ver si se oye Muchísimo la consola O tengo que bajarle yo un poco el volumen Y entonces ella Tocando el piano Aquí estoy Entonces ella No quiso quererme Me odió Porque me gustaba My Little Pony Esa mujer nunca me quiso Esa mujer No me amaba por como era Esa mujer No me quería por ser quien soy No le gustaba Quería otras cosas Lo entiendo Pero tocando el piano Aquí Dios La tristeza y la amargura Nunca había visto estas cosas así Pero sabéis lo peor Que vamos a fatal Esto va a fatal Esto ahora mismo Es una pena A ver, voy a escucharme Esto ahora mismo Es una pena A ver, voy a escucharme Vale Parece ser que va bien El sonido Parece ser que va bien, tío Parece ser que va bien Bueno, mira Aquí puedo ver Pero porque no tengo otra cosa A ver, ¿dónde está? A ver, espera Creo que ya me estoy oyendo Puedo ver el chat Déjame ver si no se está escuchando doble A ver A ver, vamos a ver si funciona Vale, sí Me acabo de enviar ahora mismo Un saludo Para que me pueda funcionar Vale, bien, perfecto Se ve, ¿no? Vale, sí Se ve, se ve Se ve, se ve, se ve De todas formas también Quisiera que hubiera gente Para que me pudiera decir Si se oye bien o se oye mal Oye ¿Esta música nos da paz? ¿Nos da alegría? O sea A mí sí me da alegría, tío Bueno, esta es Un poco más cañera Pero es que esta Yo creo que esta Si tienes problemas para dormir Duermes O sea Tú te quedas y dices Buah, tío Estoy flipando Estoy ahora mismo Buah, tío Buah, buah, buah Mira cómo voy Voy feliz Voy tranquilo O sea, vas Como en una nube Ay, venga, va Buah, 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 buah No sé, tío Espera ¿Puedo ponerme algún otro panel? Que sea importante A ver ¡Ah, vale! Esta me gusta Esta me gusta Esta no sé dónde ponerla Mira, me la puedo poner aquí A ver Bueno, a lo mejor sí A lo mejor no No lo sé A ver, panel Vale, vale, sí Perfecto Bueno Pues En teoría Creo que ya estaría ¿No? A ver No, no se ha terminado Venga, hombre Por el amor de Dios Quiero probar mi juego Por favor Quiero probar Quiero jugar ya Hombre Por el amor de Dios No me seáis así A ver El Black Ops 3 No, Black Ops 3 No tiene ¿Y este? Bueno ¿Y Taxi Life? No tiene ¿Y Cyberpunk? Ostras Este me lo ha recomendado Una compañera Y tengo que jugarlo ¿Eh? El Train Life Bueno No te creas tal ¡Ey! ¿Cómo vas? Hombre It's Negan77 Muy buenas, bro Bienvenido al directo Pues bueno De momento Las pruebas Están saliendo bien De momento De momento Entonces Lo que estoy haciendo Es un poco A ver si funciona También Tú también compañero Me tienes que decir O sea Sin trolearme Y sin nada Si el audio se ve bien Si hay problemas Etcétera Bueno Ya sé que tengo ahí Un ordenador Es el viejo Porque mirad Aquí tengo el disco duro Que el disco duro Lo que tengo ya Es como Como que Está O sea Lo tengo que transformar Dice Soy el agente Que me cambiaron el nombre Ah vale Joder agente tío Macho Por el amor Por el amor De dios tío O sea No Al final Los tengo que poner Etiquetas a todo el mundo ¿Se puede poner etiquetas En este En Twitch? ¿No? No se pueden poner Joder Que putada Me cambiaron Me cambiaron el nombre Jolín Macho Pues no entiendo el porqué La verdad Pero bueno Ya sabes Son cosas que pasan Tío Son cosas que pasan Pero bueno Espero que puedas Volver a recuperar tu nombre Tío It's Negan77 Yo solo espero Que lo pueda recuperar Yo solo Espero Ah Muy bien Me cago en la leche Que la actualización Es el 25 de junio Del 2024 A las 11 de la mañana Bueno Yo te mato Yo te mato Playstation Yo a ti te mato Playstation Te mato Te mato O sea De verdad Es que Es que no No puedo No puedo Es que de verdad No puedo Tío O sea Ah bueno Si la actualización Es la del ¿Cómo se llama? La de Que vamos a conocer a MAUD La gente Que vamos a trabajar para MAUD O sea Hay nuevo contenido en el multijugador El 25 sale El 25 sale tío El 25 Entonces pues perfecto Pero bueno Hoy vamos a hacer pruebas A gente De como se oye el audio Si se oye muy alto Si se oye muy fuerte Si se oye mejor mi voz Tal O sea Por favor a gente Hoy tú Me vas a echar una mano Y yo creo que Y vamos Te lo voy a agradecer enormemente Tío Si tú puedes decirme Pues Juanjo Se oye más Se oye menos Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro O sea Fíjate que como estoy utilizando mi ordenador Porque estoy primero Probando que la capturadora funcione Porque la capturadora creo que me está funcionando de verdad Entonces aquí yo Quiero que todo salga bien Que es lo más importante Si quiero que algo salga bien Tengo que hacerlo bien Dime si El juego se dio muy alto Hay que bajarlo Hay algún problema Hacemos también pruebas de sonido Incluso jugaremos algún Call of Duty ¿Sabes? O sea que vamos a intentar Hacer así un poco como pruebas Primero lo haré de Playstation Luego las quiero hacer de Xbox Por supuesto Pero esto también ¿Qué es lo que me permite? Primero darle chicha al ordenador O sea Como No quiero forzar al ordenador Sino como que le quiero decir al ordenador Oye ordenador Esta es la vida que yo llevo Me gusta hacer De momento el juego No lo escucho mucho ¿No lo escuchas? ¿No se oye? A ver Déjame A ver un momento ¿No lo escuchas? Vale Sí Es que está cargando ¿Vale? Vale 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 Es que está cargando Vale Es que a ver Cuando se pone la música Pues tal A ver Vamos a ver Hombre Yo lo estoy oyendo Yo lo oigo Vamos De momento A ver Vale Yo de momento Sí lo oigo Ahora sí Todo bien Vale Agente Coño No me asustes Tío Es que a ver Cuando ponen la música Como la ponen así de chill ¿Sabes? Entonces sí Vale Vamos a bajar un poquito El volumen aquí Ahí está Vale Vamos a ver La tirada de las ruletas Dentro de 5 horas Ese coche Va No nos interesa A ver ¿Cuánto dinero tenemos? 355.000 Bueno Vamos a intentar Hacer algunas cosillas Luego si quieres Agente Probamos algún Call of Duty Algún otro juego Para que podamos ver Sobre todo La configuración Y demás O sea Yo creo que va a ser Lo más importante A ver Necesitamos el qué Dinero Evidentemente Necesitamos dinero En este juego Sobre todo Antes de que salga Grand Theft Auto 6 Que ya vamos La fecha Ya la sabemos Vaya hombre Que suerte Madre mía tío Por cierto Me gustaría hablar contigo En privado En llamada Cuando tengas tiempo Pues no sé Cómo voy a poder hacerlo Tío Hoy tengo el día Un poco ocupado O sea A ver Pero no es por nada Gente Sino porque Primero Primero Tengo que ir Con un amigo Que me tiene que ayudar Con un disco duro Vale Que lo estás viendo aquí Tío Eso para empezar Luego También tengo que hacer pruebas Y prepararme todo Para mañana Entonces No sé cuándo Tengo No sé cuándo Tendré libre Pero vamos Yo por lo menos Te aviso Vale Entonces Hoy No sé Hoy creo que lo tengo Un poco Entonces Vamos a intentar Como farmear Vale Muy bien Así me gusta Me ha robado el vehículo Vale ¿Y qué? Ahí Venga A ver Quieto Guardamos pistolita Eso es No es sobre ti Pero Quiero que Una cosa Que no me gustó nada Y me gustaría Que lo supieras No es sobre ti Pero quiero que lo sepas Uy Disculpadme Creo que están llamando a la puerta Un momento Como si tienes un grano en el hombro No es sobre ti Tienes que mirarte Y ya está A ver Eh Ya ha vuelto Chicos Perdón Eran mis padres Que ya habían venido Vale De acuerdo No te preocupes A ver Lo primero Vamos a recoger Todo el dinero Para farmear Evidentemente O puede que lo hagamos Del X de falla No lo sé A gente Tengo mis dudas Nada Aquí no hay dinero Vamos a ver Vamos a ver A ver Alguien ha ofrecido Una recompensa De no sé cuánto Por mí Vale Muy bien ¿Esto me lo puedo llevar? ¿Este vehículo? Ah Pues mira Me lo puedo llevar No sé de quién es Pero bueno Además Me va bastante bien Ya buscamos Algún hueco Pero ese día Que ocurrió Lo que te quiero contar Estoy flipando mucho Vale Vale Tranquilo 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 Vale, otro cliente me ha dejado el coche Bien, nice Eso me gusta De momento se oye bien, ¿no? Creo que no, gente Además, yo, a ver Hay ciertas cosas que yo Primero, a ver cómo te lo puedo intentar explicar Gente, o sea, vamos a ver Eso prefiero mejor hablarse en privado Que publicar, que comentarlo en directo Porque, bueno, ya sabes Puede a lo mejor, yo que sé Ocurrir ciertas cosas Entonces prefiero que el problema que ocurra O lo que ya ha pasado Pues me lo cuentes por privado Un día que podamos, por supuesto Y ya está, ¿sabes? Entonces No quiero lo que son problemas ni nada Porque ya sabes cómo es Internet Internet es una gran puerta Cualquiera puede atravesarla Hay mucha gente por aquí Entonces, a ver Yo prefiero que temas que son personales Mejor contarlas por privado O sea, yo creo que va a ser Lo ideal O sea, es mi consejo ¿Sabes? Es mi consejo Y ya está Tú no te preocupes, gente Que encontraremos un día Y buscamos algún hueco Y ya me lo comentas Y ya está No te preocupes Pero tú tranquilo, ¿eh? Todo tranquilo, tío A ver Esto ya lo tenemos programado O sea, esto está bien de momento Un jefe de la organización Vale Pues ya está Perfecto Ya está O sea, que tú agente Lo primero Tranquilidad Y ya está Tú no te preocupes, tío Por cierto ¿Cómo se ve esto? ¿Se ve bien? ¿Hay algún problema? ¿Se oye? O sea, ¿esto se oye más de lo normal, agente? Ah, estaba aquí Claro, yo lo hice antes y empecé A ver, no, a ver Perfecto Pues ya está, gente Tú tranquilo Yo es que ahora hoy tengo el día un poco ocupado Lo tengo un poco Ocupado el día Y otra cosa Ya de la que tú estás El viernes voy a hacer directo Porque el fin de semana También tengo otras cosillas que hacer Y ya retomaremos un poco La rutina de hacer los vídeos Viernes, sábado y domingo Pero de momento Voy a hacerlo esto Y bueno, me gusta Hacer los directos un viernes Porque así tengo el fin de semana Un poco más libre y tal No sé si los cambiaría Pero bueno O sea, no sé Es la rutina, hombre Que mola un directo un sábado Sí, por supuesto Pero No sé No sé No sé No sé Y bueno, la capturadora de momento Está aguantando Que eso es lo más importante No, es que últimamente He tenido unos problemas Con la capturadora Vaya, hombre Es que siempre tiene que haber Gente en medio, tío De verdad Oye, tengo para ti De excepción Se está complicando No sé qué da Ahí va Vaya El tío me ha pillado Con el coche Bueno Se acabó lo que se esperaba ¿Ves? Ya está No pasa nada No pasa nada No pasa nada El tío nos ha pillado Con su coche Uy, ya sabéis lo que significa Va a haber problemas Ahora Espero poder Hacer esto del coche Cuidado A ver si lo puedo hacer Que últimamente Esto del GTA Eh ¿Qué habéis hecho últimamente? Con Con esto Bueno, de todas formas Creo que ya tengo directo para Oh, tengo dos Tenemos dos A ver este ¿Ves? No puedo modificarlo ¿Por qué? No puedo modificar el coche ¿Por qué parece un Un Fiat Panda Un Un Peugeot 206 Tres puertas Madre mía de mi vida Chaval Qué vergüenza Qué vergüenza De De coche Bueno, vamos a intentarlo Venga, va Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Cuidado A ver ¿Dónde está el tío? Cuidado 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 Venga Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado O sea Fijaos la concentración Que estoy teniendo Vamos 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 Gente Si ves alguna cosa Que ocurre Durante el directo Yo que sé Que bueno Hay otra cosa Que también me pasa Y es que la webcam Algunas veces Le dan ataques epilépticos O sea Sí Le dan ataques epilépticos Ahí Yo que sé Como que salen ciertos colores O ciertos problemas No sé Una cosa muy rara A ver No, no me sigue nadie Bien, bien, bien Bien, bien Vamos 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 Venga Vamos a por ese dinerito A ver A ver aquí Vamos, vamos Vamos Uf 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 Me ha pasado un coche Me ha pasado un coche De un jugador Uy, uy, uy Tenemos un problema Tenemos un problema Uf Vale, vale, vale Vale, vale Es que en Play es distinto Que en PC O sea Uf Madre mía Con cuidado Con cuidado Está todo bien Gracias, gente Y menos mal Que ha vuelto El chat F del chat Por favor No Vamos Es que en serio ¿Cómo puede Este coche Tan pequeño Ir a esta velocidad? A ver Vamos Venga Adelantando Adelantando Quedan 4 kilómetros Quedan 4 kilómetros Venga Corre, corre, corre Madre mía Lo estoy llevando A tope Que va a reventar Socorro No 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 Me cago en vosotros Me cago en vosotros Estoy sudando La guata gorda Eh, tío Idiota Mierda La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Joder, tío De verdad, macho Qué asco Qué asco Puñeteros NPCs de mierda Dios Es que sois lo peor O sea Por Dios Rockstar Si vas a crear El Grand Theft Auto 6 Por favor La inteligencia artificial Mejorala Deja que podamos Movernos libremente Que no nos estrellemos Que la gente no sea tan kamikaze En este videojuego, tío Por favor ¿Dónde estás a tiempo? Es que madre mía, tío De verdad Madre mía Joder Qué asco Qué asco, tronco, tío Qué asco De verdad Es horroroso Vamos Adelantaré Eso es Madre de mi vida ¿Cuánta gente somos? Somos 26 personas En el servidor Bueno ¿Te gusta el coche? Ahora, pa' ti Joder Vamos Como hay algún defecto Lo mato Entrega realizada Satisfacción 5.000 Oh, 45.000 Nice 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 Ostras, chaval Que estamos hablando de dinerito 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 A ver Normalmente No me gusta improvisar con los clientes Pero Le ha encantado las modificaciones adicionales Que has añadido Hemos recibido una buena modificación Pero vamos a ver, compañera A ver 60 Vamos a ver, compañera mía Vamos a ver Yo al coche no le he modificado nada O sea El coche estaba así O sea Cuando yo he llegado El coche estaba así Además, mira Voy a hacer otra cosa Voy a buscar otra sesión Mira Vamos a buscar Nueva sesión Por invitación Porque es que mira Me da flojera Ir hasta allí De verdad Me da una flojera El ir hasta allí Tío Me da flojera Digo mira Mejor me hago un teletransporte Busco nueva sesión Y a tomar viento fresco De momento la capturadora está aguantando Lo que no sé es dónde está el móvil Porque creo que me había escrito Este Un A ver ¿Dónde está el móvil? Si yo tenía el móvil aquí ¿Dónde huevos lo deja el móvil? No me jodas ¿Dónde está el móvil? A ver ¿No? Voy a buscarlo ¿Dónde está el móvil? 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 Gracias. 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 Estamos. La siguiente era 450.000 dólares. Vale. De acuerdo. Con lo cual. Eso no lo tengo yo ni de coña. Así que nada. Esto lo cerramos así. Pum pum. Ya está. Esto. Eso es. Ahí está. Pues hala. O sea me estoy haciendo todos los vehículos tío. Todos los vehículos. Vale. Otra vez. Hacemos este y luego probamos otro juego. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos. Sí. Me parece bien. De momento la capturadora se está portando muy bien. Y el ordenador va super fluido eh. Super fluido. Pues que siga buscando el tío. Aquí no me va a encontrar. Así que nada. Vamos ahí dado de 60. Aquí. Lo siento chato. Venga venga que sí. La policía. Venga va. Vamos. Vamos. Venga. No me gusta este coche Este coche patina mucho Patina muchísimo Sogros Vale No, no, es que estoy viendo la repetición Y horroroso O sea, yo, mira Si tuviera que darle a ese coche un O sea, mira, le pondría Este desastre, le pondría este emoticon Mira, el coche le pondría ese icono Un desastre, un desastre total A ver, ¿qué más coches tenemos por aquí? Este amarillo, ¿pero esto qué es? Ah, este lo tengo que modificar yo Vale, a ver, ¿qué es un azul puerto? ¿Qué es un azul puerto? Azul puerto Esto es azul puerto Esto es azul puerto La madre que os trajo, tío, de verdad O sea, es que no, es que no Es que esto no tiene ni sentido No tiene ni sentido, macho O sea, que no, que no A ver, ¿qué frenos quieres? Deportivos Ajuste... no, transmisión ¿Cómo quiere la transmisión? Que sea deportiva O venga Suspensión, ¿cómo? Rebajada O sea, la quieres aquí Luego, carrocería ¿Qué quieres? Techo Techo Toma V2 Banda Net cubierta Vale, perfecto Luego Capó de carreras ¿No? De carreras Luego, parachoques frontal De carreras Color secundario ¿Cuál es el color secundario, tío? Tipo de ruedas Todo terreno Verás tú, verás tú Stelie Concavas Ay, por Dios Ay, por Dios Pero qué mierda es esta Pero qué mierda es esta De verdad O sea Eh, por favor Alguien Alguien puede matar a este tío O sea, por favor Matarlo De verdad O sea, es que ¿Cómo pueden elegir Un color? O sea, primero ¿Por qué estas ruedas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estas ruedas, tío? O sea, un coche que estaba bonito Perfecto Le pones esas ruedas O sea No, señores No Por favor No destrocéis los coches Que vale Que cada uno que lo puede turnar a su manera Pero es que esto es un Esto es, vamos Esto es una aberración Contra Contra Robotic Y contra los huevos, tío Joder Es que de verdad Macho De verdad De verdad De verdad De verdad Madre mía de mi vida, tío Madre mía Pero ¿Cómo puede ser esto posible? Es que esto es Esto es Estas ruedas Eso es un atraco A mano armada Con este coche Que es tan bonito Potente O sea, lo único O sea, si le quito las ruedas Al coche Es perfecto A ver, ahí Guau, tío Flipante Guau, tío Te mereces una colleja Te mereces una colleja De la mierda de ruedas Que le has metido O sea ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es esa M? O sea Por la... No, que no, que no Que no, que no Joder, que no Que no, tío O sea, que no Que... Que... Madre mía, tío O sea, es que es Horroroso, tío O sea, es horroroso O sea, es horroroso Esa combinación O sea, es horroroso, tío De verdad ¿Cuánto tengo? 400 Uy, me faltan 10.000 Pero eso lo haré otro día O lo haré mañana Así que a ver Lo primero Vamos a dejar esto Vamos a pasar a otro juego Y... Vamos a ver ¿Qué juego podemos probar? A gente ¿Cuál te gustaría? ¿Probamos un Call of Duty? ¿Probamos el X de Fallant? Sí, podríamos probar el X de Fallant Venga, ¿por qué no? Vamos a probar el X de Fallant Para ver cómo se ve Y cómo se siente Que eso para mí Es lo más importante Cuidado, el móvil A ver No Así que mira Lo siento, compito Mira, a ver Esto lo cerramos Cerrar juego Muy bien Ahora Vamos a probar Esto a ver Bueno, lo primero Expulsamos el disco Ahí vamos a dejar Con música tranquila Para todos El chat Y creo que Es que Necesitaba el El vídeo Perdón Vale, perfecto Muy bien Vamos a probar El X de Fallant Un poco Me voy a poner un poco El ventilador Estoy bien Conectando Versión de compilación No sé qué Tal Luego tengo que hacer Esto del disco duro Que esto para mí es importante Y a ver cómo se comporta Bueno, de momento El ordenador está aguantando Que esto es importante Por cierto Esto lo tengo que cerrar Evidentemente Si hay que ser reproductor Fuera Vale Un momento Por supuesto Ahí está Vamos a ver Por cierto Bueno, este directo También Los que estéis aquí Pues podéis decirme Pues mira, Juanjo Pues sí Se oye bien Se oye mal Tal Yo lo estoy viendo bien E incluso Fijaos Lo estoy viendo hasta en la tablet Que lo tengo aquí delante O sea, me estoy haciendo Como autofeedback Guau O sea He superado ahora mismo Mi capacidad Es impresionante Vamos a ver Tom is here Team Deathmatch Is now abatible Ah, perdón Yo he entendido Tom Y es Team Deathmatch Ostras Tío A ver Vamos a ver Primero vamos a irnos Un momento a perfil La próxima temporada No sé qué Requisitos Esto nos da igual Los personajes Con una granada Contemporizada Dice ¿Cómo es? Aplica 25 efectos de estado ¿Cuáles son 25 efectos de estado? Con dispositivos 25 efectos de estado ¿Cuáles son los 25 efectos de estado? No sé No, 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 no sé A ver Vamos a probar Tenemos 50 muertes Con el Arachnodron También tenemos el de los 5000 Que tenemos para conseguir Lo que es a esta chica Podría hacer lo de la barrera Vamos a probar lo de la barrera Venga, vamos a probar Jugamos Un dolo por equipos Y la facción Bueno Me encanta que cargue la partida De todas formas También a gente Si tú dices Juanjo Se oye muy alto Se oye muy bajo No sé A ver Yo me he quitado la música Porque a ver Yo no quiero problemas aquí Ni de copyright ni nada A ver Esta es la que tengo que Debo bloquear Celeste Vale, de acuerdo Se puede Ah, se puede editar Bueno, pero esto me da igual Lo de las skins A ver Mapa Medey o Dumbo Venga, va Dumbo Venga ¿Por qué no? Luego puedo activar potenciador Venga A ver si termina la partida Venga Bueno Lo voy a activar No sé a que luego me quede sin Y el pase de batalla ¿Qué es lo que tengo? Sagratis me darían esto Pues vale Y luego ¿Qué me darían? Ah, un skin de un arma Es verdad, tío Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Sí señor Sí señor Ahí las da Ahí las da Esperando a otros jugadores Bueno, ya empezamos Por cierto Ay, no No puedo hacer las configuraciones No puedo hacer las configuraciones ahora Venga Venga Jugadores Venga Que tengo Ay A ver Pues vamos Venga Vamos a elegir a Beto Venga Vamos a elegir a Beto Fijaos el arma como lo tengo Lo tengo ya bronce Aunque vamos Creo que luego me está llamando ya aquí el compañero Para que hagamos las pruebas De lo del disco duro Que lo tengo aquí A ver Fantastic Friday Yo No Espera 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 Si tenía que cambiarme El de la barrera Este Ahora Eso es Venga Vamos 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 a hacerlo de la barrera Vamos a hacerlo de la barrera Porque creo que va a ser muy interesante Barrera Ah Eh Bloqueo 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 de daño Uh 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 Ostras Chaval Que guapo Oye Oye Me acaba de sacar ahí puntos Eh Me he sacado puntos Me he sacado puntos Tío Ah Tío Venga Hombre Venga Hombre Tío Venga Ya Venga Ya Venga Hombre Tronco No me jodas No me jodas Tío Anda Hasta aquí se oyen mejor los pasos que en Call of Duty Qué curioso Eso intento jefe Pero es que me está costando Objetivo eliminado Venganza Cuando hay que hacerlo Hay que hacerlo Venga Ven 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 Uh 5000 Chaval Pero ¿Por qué están con todo el rato con lo del Bonnie Hop Este El salto? Venga Hombre No me seáis así De ratas A ver Vamos a probar un poquito Venga va Te lo doy Y bueno Así ya programo un poco los vídeos Para los próximos días Con lo cual esto me ayuda un montón Bueno Asistencia Oye tú Sí hombre Es que no tenía el escudo Vale Tengo el escudo A ver si así puedo conseguirlo Y ya me llevo una clase más A ver si me sale Cuidado Acá esa es otra A ver ¿Dónde está la peña? ¿Cómo me disparan? Ahí Venga Uy Vale Ya sé dónde tengo que tirarlo Ya sé dónde tengo que tirarlo Pero vamos a ver tío ¿Qué es esto? Ahí hay uno Mío 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 Bueno Quien dijo mío Dijo Otra cosa A ver ¡Epa! No Tronco Ah tío Qué mal lo he hecho Joder Venga hombre Tronco Ya está el tío campeando Mírale Está ahí Si es que está ahí campeando Tío Mírale Buena asistencia Venga Te lo compro Cuidado Pero cuánto le he dejado de vida A 11 Eso está muy mal Eso está muy mal Eso está muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Vamos Vamos Venga ven No sé si he conseguido Un nuevo personaje Ya lo he conseguido Pero tío ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedo fallar tantas balas? Madre mía de mi vida Oye Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Eh Qué mal Muy mal Esto Muy mal Muy mal Juanjo Buah tío Qué mal Lo estoy jugando Tío Qué mal Yo espero que me hayan contado Porque si no 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 puedo Ups Granada Ups No Otra Ah tío Joder Pero tío Si te he metido un cargador entero O sea tío Te he metido un cargador O sea Te he metido balas O sea A ver Qué es esto Oh venga Oh venga hombre Espera ¿Ya le tengo? No El del escudo ¿Cuál es? No sé si he desbloqueado No sé si lo he desbloqueado Venga vamos Espero que lo haya conseguido No sé Tengo hasta mis dudas Ocho 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 Siete Seis Cinco Ah tronco Maldito coche aparcado Venga Venga a venir Venga asistencia Venga va Te lo compro Ah tronco No pero la capturadora Está aguantando O sea me parece Bien Lo que está haciendo La capturadora Me gusta Me gusta mucho O sea el consejo Que me han dado aquí Amigos míos Pues me parece Mejor La verdad Oh venga Hombre Te odio Ah tío Venga Quedan dos minutos Creo que se puede hacer Se puede hacer Sí Sí Se puede hacer Venga Hasta luego No te lo Crees Ni tú Buah Manda huevos A veces desde aquí Les puedo pillar Por sorpresa Ah pues no Ay venga tío A ocho de vida Hombre No me jodas A ocho de vida ¿En serio? No nada Por dos puntos tío Por dos puntos Joder Madre de mi vida Tío Madre mía DTZ DTZ Crystal A ver Distancia recorrida Venga Te lo doy a ti No no Te lo concedo O sea Es que te lo concedo Tío 1026 Es que claro O sea del otro nivel Hay un nivel 76 Y del nuestro 83 Eres 2 del 83 Un poco raro esto Pero bueno Hombre Zelfu Muy buenas ¿Qué pasa bro? ¿Cómo estás tío? Bienvenido al directo Pues nada Aquí haciendo pruebas Con la capturadora De los consejos Que me has dado Y otro compañero O sea que Yo encantado Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Zelfu Muchísimas gracias O sea el consejo Me está viniendo muy bien O sea es la hostia Y oye pues Queda bien Queda bien De momento la capturadora Está aguantando De todas formas Yo creo que luego Voy a ir a tu server A Zelfu A unas cosillas Y también tengo ahí Un compañero Que me va a ayudar Con el disco duro Entonces A ver Pues de momento Vamos con los desafíos Un momento A ver que es lo que he conseguido A ver Vamos a ver los desafíos A ver no Era aquí Personajes A ver Como lo tenemos el personaje Vale Bloquea 10.000 de daño Con barrea O sea ya fíjate Me he conseguido 5.000 puntos O sea de una atacada Con lo cual Tengo que intentar Hacer otra Pero esto ya lo haré Más adelante El este Y luego Rino 25 muertes Con escudo relámpago Rino está ¿Quién coño es Rino? ¿De dónde sale este? Ah es este Escudo de relámpago Vale 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 De acuerdo De acuerdo Ya decía yo O sea de este que tengo A Beto Y a Iselda Me falta Celeste Y luego de Echelion Tenemos a Malé Me falta Samir Y me falta Rafa Y luego de los de Dex Tengo a Sebastián Que este ya desbloqueé No tenía Jin Y Sebastián ¿Tengo yo dos? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo tengo yo dos? Espera un momento Déjame ver Personajes Consigue muertes De Deathspec Ah vale Joder tío Por Dios Entonces ¿Qué me falta? A ver Me falta Samir O sea es que este va a ser Más complicado Luego Guía es muerte Con la convocción Con el Aracnodron O sea vale Muerte o asistencias Vale Que esto es lanzar la araña Y que la araña ataque Luego Rafa Asistencias En el lugar Con el traje De inteligencia Cura 5000 Que es con lo del remedio Y luego Rino Que es 25 con el escudo Bueno yo creo que el próximo Que voy a conseguir Será Gorgon Que creo que es el más apropiado La verdad Pero vamos Esta prueba Que yo he realizado Un momento ¿Qué he visto por ahí? He visto algo extraño Los profesionales Del Frisper Shooter Midieron sus fuerzas En la serie estelar X de Fallan Todas las partidas Están disponibles En el canal de YouTube De Ubisoft ¿En serio ha habido esto? Bueno Más o menos Pero bueno Pues entonces ¿Qué puedo deducir De este experimento Que hemos hecho Ahora mismo? Pues muy sencillo Primero Conclusiones que yo saco De lo que es este Primero El ordenador Vamos Va sobradísimo El ordenador Va Vamos Volando El ordenador Es impresionante La verdad Lo he puesto ya A 60 frames Que esto es más importante Y bueno Tengo aquí ¿Veis? O sea Estoy aquí ahora mismo Un chiquitito Pero bueno Ya me entendéis Y con esto ¿Qué es lo que me va a permitir? Pues primero Parece ser que Puedo hacer Mejores directos En el ordenador O sea Ahora mismo La velocidad No he tenido Ni problemas Ni cuelgues Ni alto uso De la CPU Menos mal Gracias a Dios O sea Me ha ido todo De maravilla Me ha ido todo Fluidísimo O sea Es increíble De verdad A ver Voy a ver Quien me ha escrito Por aquí A ver un momentito Así que bueno Pues ya esto Bueno Es que me estaba escribiendo Por aquí Y dijo Oye Ya puedes hacerlo De disco duro Digo Sí Mira Voy a cerrar esto Gracias a todos Por estar aquí De todas formas Este vídeo Lo subiré A la plataforma Roja Que es la de YouTube Y entonces ¿Qué es lo que haré? El viernes Seré directo Porque así ya tengo El fin de semana Porque quiero hacer Más pruebas Y así tengo Más tiempo Para poder hacer El directo Así que bueno Pues muchas gracias De todo corazón Los que habéis estado aquí Sobre todo tú Y Znegan También a Zelfu El gran maestro Zelfu Que me ha ayudado con el ordenador Desde aquí Muchísimas gracias Tío De verdad También Garbsi Que ha estado por aquí O sea Desde luego Sois increíbles Y nada chicos Lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo directo O la próxima Prueba La próxima prueba O sea que me gusta Cómo ha quedado todo esto Así que nada chicos Pues nos vemos Adiós Gracias Gracias.